Seguimos con la música para todos ustedes en la valla Excelsior Totalmente en vivo ¿Dónde están los enamorados? Con la mano arriba Arriba la manita, arriba ¿Y dónde están los decepcionados? Háblame de ti Y cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor Te extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No hay No hay No hay No hay Gracias por ver el video.